¡Oiga! ¡Oiga, ni guatero! ¿Usted qué piensa que hace otro medio siglo ya encerrado? ¡No, señor! ¡Hágame el favor y le ponen patinos a esas nalgas y me va corriendo ya el rapito para la galería y me compro la remesa para el sacocho que es toda antojada ¡Espere! ¡Espere, tía! ¡Home! ¡Déjeme que salgan todos estos fluidos! ¡Ah! ¡Usted no sirve sin las patras cosas! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Ah, no! ¡No, es que no sirve sino para dormir, comer y cagar! ¡Eh, que guata merriendo todo! ¡Todo yo! ¡Voy a ser buena casa! ¡Ah! ¡Eh! ¡Tía! ¡Plátano! ¡Pesuña! ¡Chilandro! ¡No botó! ¡Ah! ¿Cómo le parece? ¿La que me pasó? ¡Sí! ¡Jeje! Le tocó sin papel y le tocó lavar sus nalgas con las medias como siempre! ¡Oh, me hay! ¡Eh, eh, tía! ¡Eh, eh! ¡A toda hora usted! ¡Usted está diciendo mi secreto! ¡No, no! Pero, pero es que... Bueno, bueno, sí, fue eso... Pero no fue eso, tía. ¿Cómo, cómo le parece, tía? ¡Que vino ese perro de la vecina allá! ¡De una blanquita! ¡Y a que no adivina qué pasó! ¿Qué? ¡Me habló! ¡Ay! ¡Jeje! ¡Ah, tía, sí! ¡Sí, ese, ese, ese es chandoso! ¡Me habló! ¡Y me dijo que también sabía mis secretos! ¡Y ve! ¡Usted puede andar hasta ahora diciendo la voz alta, mija! ¡Jeje! ¡Ah, qué berriendo tan atembado! ¡Ay, va a decir que un berriendo perro le va a hablar, ¿no? ¡Jeje! ¡Ah, tía! Y a, y además, tía, ese, ese, ese perro llegó y me dijo que, que, que es que yo era todo un, un, un príncipe. ¿Qué? ¿Príncipe? ¡Ay, cana! ¿Este chistalla es tostado, tiene fiebre mío o qué? ¿Príncipe azul? ¡Ah! ¡Más bien, príncipe verde, por esa cagadera que tiene encima mío! ¡Ah! ¡Usted se quedó dormido en el baño otra vez! ¡Ay! ¡Hijo de mamá! ¡Me volvió a cagar! Usted sí, usted sí es muy atembado, ¿no? ¡Jeje! ¡Ay, yo ya no sé si llorar o reír! ¡Pero, ¿sabe qué? ¡Le vuelve el ego! ¡No servís pa' nada, papi, pa' nada! ¡Ándame a un bañato mientras yo con el muerto arsi! ¡Tojo! ¡Tojo! ¡No!